Hey, muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Hoy os traigo lo que sería un video para la guía de lo que es Bandos. Este es el nombre que le dan a lo que sería General Gardor. Este es un bot que representa al dios de Bandos, lo que es Runescape. Es un bot que representa lo que sería el ámbito de la batalla y la guerra. Como tal, lo que vamos a conseguir es lo que es el General de Gardor, o en este caso lo llamaríamos como Bandos. Es un boss, una especie de clase de Oblins que ya no se consigue o está extinta y representa como un gigante. Los seguidores de Bandos se representan como Oblins, Gigantes, Ogros y más. Pues que vamos a necesitar para lo que sería Bandos. La quest principal que vamos a necesitar es la de lo que sería Troll, Stronghold, al punto que necesitemos eliminar a Dat. Para eliminar a Dat ya podemos ingresar a lo que sería Bandos, o lo que sería Godward Dungio. Este Dungio aloja lo que sería los representantes de los dioses, en este caso vamos a enfocarnos al boss de Bandos. Para precisamente este boss vamos a necesitar de preferencia tener completada la quest Edgar Rose. Nos va a ayudar demasiado, aún así si no la tienen completada, con tener iniciada Troll, Stronghold al punto de eliminar a Dat es suficiente. Setenta, lo que sería el Punito, o String, o Mele como lo quieran llamar. Un Hammer, el cual podemos utilizar lo que sería el Dragonward Hammer. Este no va a funcionar perfectamente. O un Hammer sencillamente nos europea los Goblins que vamos a encontrar en la zona. En esta zona, lo que sería el Godward Dungio, existen cuatro tipos de razas, o cuatro tipos de facciones. Todas estas facciones son agresivas, para poder quitarnos el agro. De estas facciones tenemos que tener algún ítem de estos dioses, pues existen los ítems como Bandos, Samurai, Armas del Toad, tienen su función. En Bandos vamos a necesitar, dependiendo del gear que ustedes vayan a utilizar, ya es más adelante, ustedes lo van a elegir, les doy referencias. Vamos a necesitar un Holy, o un Blessing, de lo que sería la facción, de preferencia, un Holy, ya que podemos llevar lo que sería un ítem de Bando, y nos va a beneficiar mucho más. ¿Cómo llegar a la Dungio? A la Dungio les voy a enseñar lo que es la llegada, en otros videos, que sería, sin la Quest, esto es muy importante. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para hacer como si una última palabra, pero sencillamente ustedes pueden olvidar de este precamino, solamente lo reciben y con este precamino y una cuerda ya podemos hacer lo que sería la bajada a la DOOM. Para poder ubicar lo que son los cobblins, con estos cobblins vamos a eliminarlos, son de muy baja vida. Si no tienen el hammer lo pueden conseguir en este punto. Esto nos da lo que serían kill counts o lo que es puntos de eliminación de seguidores de este dios, el cual nos permitirá tener el acceso a lo que es bajos. Al completar nuestras 40 kills de los cobblins, eso es muy sencillo, no tardamos ni 5 minutos. Le vamos a dar click a la puerta que se encuentra al noroeste, a la puerta que se encuentra al noroeste, yo igual la dejaré marcada. Esta puerta con un hammer tocará y pasará teniendo lo que sería 70 de lo que es string, para poder llegar a lo que serían las fortalezas de bandos. Nos vamos a dirigir a la sala final, donde vamos a encontrar como una especie de sala donde están 3 mini jefes y un jefe gigante, o en este caso al general. Ahora pasaremos a hablar sobre los estilos de pelea y lo que serían los kills. Para este boss vamos a necesitar un tanque, lo mínimo, y dos DPS. Puede ser un tanque DPS o de preferencia un tanque tanque, que esté prácticamente establecido al punto de defender. Bien, vamos a hablar de lo que sería el tanque. El tanque es prácticamente el más fundamental de todos, es el que va a hacer menos DPS, que va a llevar menos kills, pero es el más fundamental. Dependiendo de la forma que vayamos a dirigirnos, yo igual dejaré gears para personas que tengan bajo presupuesto, y gears para personas que tengan presupuesto más avanzado, porque yo entiendo que hay personas que quieren comenzar a hacer cosas nuevas, pero no tienen presupuestos que le habilite estas opciones. Los escudos pueden variar dependiendo el nivel de defensa y lo que sería el ajuste monetario de ustedes. La armadura que yo recomiendo como gear normal, es lo que sería la GUTAM. La GUTAM nos ofrece una buena defensa, no tenemos que estar cambiando mucho de ítems. Aparte, podemos tener lo que sería un escudo, que nos va a permitir ampliar lo que sería la defensa contra arquería, que es nuestro punto de definición. Nosotros tenemos que centrarnos en la arquería, cuando estamos en modo de defensa o modo tanque, ya que vamos a tener activo lo que sería protección contra melee, y el miniboss o el ciervo de magia no nos va a hacer casi focus. Vamos a tener focus de bando, el cual ataca con melee y arquería. Ya, con estos GUT que les dejaré por aquí, ya ustedes pueden ir jugando, y pueden ir probando el beneficio, ya que ustedes vean que de verdad les va a ayudar. Ahora pasaré a lo que sería DPS melee. Ok, el DPS melee voy a dejar lo que sería la VOID simple, como el gear mínimo, pero de arma siempre es recomendado tentacle, no whip básico. El whip básico tiene muy bajo acuracia, a comparación del tentacle. ¿Por qué VOID básico? Hay personas que tienen como privativa de lo que es mejor entre VOID o un gear normal. Vamos a definir la VOID. La VOID nos da una posibilidad de que ustedes fallen menos los especiales. En este caso hablaríamos de la VGS, Bardo Cosworth, o lo que sería Dragon Warhammer. Pero nos da un poco menos de defensa, bueno, un poco menos no, mucha menos defensa para lo que serían bosses. Hay bosses específicos que podemos utilizar la VOID como ítem principal, hablaríamos de Borja. Pero en este caso estamos hablando de un boss que tenemos que enfrentar. Tenemos que tanquear tres estilos de ataques diferentes. Por eso, en este punto, lo vamos a poner como VOID mínimo. O sea, punto mínimo, pero a la vez es muy efectivo. Pasaríamos al gear medio. El gear medio lo estoy ampliando a las personas que ya tengan como que un capital más amplio. Hablaremos de unas 20 emis, ya que podemos hacer inversión a ítems. Ya que aquí prácticamente podemos recuperarlo en un día. Los 20 emis fácilmente, o hasta más. Los ítems son cambiables dependiendo al punto que ustedes estén. La pechera, siempre las voy a recomendar de bandos, así no tienen que traer un ítem adicional. Si vienen con lo que es el gear medio. Y el Unholy es muy fundamental, ya que nos beneficia contra lo que serían los siervos de Samurai. Lo que serían las botas, podemos cambiarlos por los Primordial. Anillo, en tal caso que no tengan el Berserker. Pueden utilizar el Warium, ya que el Warium nos provoca o nos beneficia en el Akurasi. Pero nos baja un poco el DPS. A la final nos va a salir rentable porque nos ofrece lo que sería un cambio entre Akurasi por punto máximo, daño máximo. Ya que es la elección. O daño máximo o Akurasi. Si tienen muy bajo ataque, es muy preferible traer lo que sería el Warium y Wither. Lo que es la Dragon Defender pueden cambiarlo por la Verniz. Si no tienen una Fire Cape, la verdad aquí podemos jugar. Podemos utilizar la Oxygen Cape. La verdad se ve muy feo la Blue Loop llevar lo que es la Oxygen Cape. Así que es de preferencia tener lo que es la Fire Cape. Si en este punto quieren ir a bandos, vayan primero a sacar su Fire Cape. Se los recomiendo, les va a beneficiar demasiado. En Gear Alto, ya aquí vamos hablando de asuntos mayores. Estamos hablando de Gear de 50 o 40M en adicional. Para hablar de lo que sería un Gear Alto, estaríamos hablando de Pechera Karin con pantalones bandos. Ya en este punto estaríamos hablando de asuntos mayores. Si no tienen el Torturer, pueden utilizar lo que sería el Fury. La verdad, a mi preferencia, voy por el Fury cuando estamos hablando de defendernos. Recuerden, si no tienen Berserker, pueden utilizar Water Ring, un Buido. La verdad, es un cambio ya cuando uno tiene un nivel máximo como el primer ataque. Pero teníamos hablando de un 85 ataque a 90. Se va a notar mucho el cambio. La Vernick la podemos cambiar con lo que sería una Dragon Defender. Los guantes, si tienen los Furios, les va a ir perfectamente. Gear avanzado o Gear ya para gente que tiene más dinero. O tenga más amplio lo que sería su capital. Estaríamos hablando de un Gear de más de 250M. Posiblemente, no sé en qué momento estáis viendo este video. Estaríamos hablando de un Serpentine para obtener más defensa todavía en arquería. Full bandos para muchos más DPS como Primorias, Versaquerie, Avernick, Tortured, Furious Globet. Entonces, arma, vamos a elegir la Rapture. En este momento la Rapture está como en una 120M, 130M. ¿Por qué no agrego lo que sería la VirtuSight? Sencillamente porque estoy haciendo pruebas con lo que sería Leo, una persona que ya conoce en los últimos videos. Y estuvimos viendo que rendíamos más a Duo con lo que sería el adaño con Rapture en vez de VirtuSight. La verdad, nos estuvimos indagando en lo que sería su efectividad. Lo que sería la Vernick con la Rapture. Da mucho más beneficio que la VirtuSight. La VirtuSight deja mucho que desear. Y menos si el boss no tiene lo que sería una defensa baja. En este caso estaríamos hablando de, por lo menos, un hit de Dragon Warhammer o un hit de 50 de VGS. Gear para DPS Arquería. Ya que en este punto no me he decidido. Sencillamente porque tengo lo que sería un Gear bajo, como Void. Sencillamente lo pongo en bajo porque no nos ofrece mucha defensa. Pero, la verdad, es un excelente Gear para DPS. En este punto no sé si colocarlo en bajo o en medio. Pero lo voy a colocar en bajo solamente por su defensa. Pero, si ustedes tienen el Void, la verdad, con Runedal lo van a notar demasiado. De preferencia, vamos a usar la Blowpipe con lo que sería Runedal. Esto, tratan de no traer Adamantin. Porque no van a prestar lo que sería el apoyo suficiente al equipo. Ustedes son como quien dice, el punto que van a hacer más daño en lo que es este sistema de pelea. Voy a dejar como Gear medio lo que sería un Bendecido de Dioses, la Armadura de Tela de Dioses. Esta Armadura nos ofrece mucha defensa con lo que sería Arquería, algo de Mele y mucha defensa mágica. Esto lo podemos cambiar aquí al Gear. Lo estoy dejando opcional con lo que sería el Archerry. Podemos cambiar el Fury por lo que sería un Angus. Y vamos a tener mucho más DPS todavía. La mochila, ya aquí varía por, dependiendo de ustedes tengan Quest o no. Pueden utilizar el ABA sencillo o el ABA de Borca. Esto ya aquí varía, no puedo decirles. Porque aquí no puedo darle a elección. Sencillamente porque no conozco en qué punto usted su cuenta. El casco, podemos también variarlo. Podemos traer lo que sería un Serpentine para más defensa. O un Archerry. Y para Gear final, aquí la imagen de referencia. Un Void Elite. Con lo que sería Pegasian, Angus, Archerry. Y Blobby con Dragon Dark. Si llevan Dragon Dark, de verdad van a notar prácticamente que todas las kills se las van a llevar a ustedes. Y la Void, a Void Elite la diferencia es enorme. Cuando estamos hablando de Arquería. Por eso voy a dejar la Void en Gear alto. No voy a agregar lo que sería Gear avanzado en este punto. Sencillamente porque el Twisted Bow no tiene ahorita, como quien dice, cavidad en bandos. Sufrió un gran NERV. Porque antes prácticamente podíamos hacer bandos solo con lo que sería el Twisted Bow. Pero después que sufrió su cambio, la verdad no como que deja mucho que desear aquí en este punto. El Inventario. El Inventario es a gustos. Cuando vamos a DPS con Melee. Yo usualmente llevo lo que sería 4 Super Combas. Dependiendo si vamos a utilizar hechizos de soporte para extender lo que sería el Trip. Voy a llevar Kutan o no sé, depende de todo lo que vaya a ser. De aquí varía. Ustedes tienen que ir probando poco a poco. En este punto, si llevo algún ítem que no sea los dioses y llevo un ítem adicional. Suelo dejar un espacio libre para intercambiar ese ítem y poder dropear el otro. En este caso yo me llevaba una falda de Samurai. Y por eso dejé mi pantalón Karit en el inventario. Obligatoriamente tenemos que traer lo que sería las bandas Cosworth y navegaturas VGS. RunePose, dependiendo que punto vamos a hablar más adelante sobre los poderes mágicos que podemos utilizar de soporte. O para beneficiar o extender lo que sería la Trip. Teleport. Yo utilizo dos Teleport de Stronghold. Los cuales podemos utilizar obteniendo el scroll de Redirection en el cofre de Nymerson. Con un Teleport de Hose. Los ligamos. Y seleccionamos a Troll Stronghold. A Troll Stronghold Teleport. Teniendo completada la cuesta de Red Rose. Más ningún requerimiento. Suelo llevar dos. Uno para ir. Y uno para escapar. Cambio de emergencia. Cuando hablamos del inventario para DPS. En la jería. También varía. Una. En vez de llevar Super Combat. Vamos a llevar Bastion Cotions. Son pociones que nos dan defensa y daño. Vamos a variar en lo que serían las pociones de Prager. Porque no conozco su nivel de Prager. Así que vamos a colocar entre 8 a 12 pociones del resto. Aquí hay personas que tienden a llevarse. A veces, como les dije, es cuestión de gusto. Un casco. Si van con Boyd Arquería. Se llevan el casco de Mele. Y se llevan su VGS. Su Fury. Para poder utilizar los dos estilos. Nos beneficia este collar. Se llevan su anillo. Y sus zapatos. Ya que la capa de Lava. No nos da volo negativo. En lo que sería Mele. No es necesario llevar las Pyrrheke. Pero también hay personas que en vez de llevarse la VGS. Utilizan lo que sería la Gutan. Para poder curarse. Esto yo no lo recomiendo. Sencillamente. Porque nosotros podemos utilizar. Lo que sería la Ploppa. Y los Special. Para curarlos. Con algún Minion. En este caso. El Minion de Magia. En este caso. Con el Minion de Magia. Así que. Como les digo. Es cuestión de gustos. Y colores. Ahora hablaríamos. De lo que serían. Los poderes de Magia. Y. Como ser un poco más eficiente. En VGS. Existen poderes. Que muy pocas personas utilizan. La verdad. Porque. Son. Tics. O cosas. Así que. Nos ayudan a durar un poco más. Es muy recomendado. Que una persona. Bueno. Muy recomendado. Casi obligatorio. Que una persona lleve. Lo que sería. Para convertir. Items. En oro. Ya que. Efectualmente. Ya que eventualmente. Dropea muchos runes. O items. Que podemos. Alchimiar. Y convertir en oro. Para no tener alta pérdida. En tal caso. Que nos haga algún rare. Podemos utilizar. Lo que sería. El poder de nivel 88. Si no mal recuerdo. El. El Podshare. Este poder. Que nos beneficia. Nos da. Que si estamos. Un grupo de tres personas. Nosotros utilizamos. Este poder. Y. Gastamos. En vez de utilizar. Tres dosis de pociones. Utilizamos dos. Para compartir. Las pociones. Con nuestro compañero. Estaríamos hablando. De compartir el prior. O compartir. Lo que es el DPS. Con la Super Combat. Todo depende. De lo que vayamos a hacer. Ahora. Hablaríamos. De lo que serían. Los Pony to Pitches. Este poder. Que hace. Convierte. Los huesos. De los enemigos. Los restos. En. Objetos comestibles. Estos objetos. Nos ofrecen. 8 de vida. Por cada hueso. A la final. Ustedes van a terminar. Ya cuando el trip. Es super avanzado. Van a utilizar. Casi esto. Como comida básica. Es muy recomendado. Llevar por lo menos. 100. Dependiendo. La durabilidad. O el tiempo. Que vayamos a estar. En lo que sería. El trip. En lo que sería. La mecánica. Para este boss. Es super sencillo. Cuando el boss. Aparece. O esté en el punto. Que entremos. El tanque. Tiene que ser primordial. Que le da el primer golpe. El tanque. Es el que tiene que darle. El primer golpe. Para que el focus. Venga hacia el. El tanque. Como tal. Mientras que los DPS. Utilizamos. El especial. De las VGS. De principal VGS. O Dragon Warhammer. Para poder bajarle. La defensa. Y hacerle un DPS. Continuo. Al caer. El boss principal. Tenemos que eliminar. Lo que sería. Al seguidor de magia. Que es el que lanza. Como unas pelotas amarillas. Hay que eliminar. Ese de primero. Ya que ese es el que destruye. Prácticamente. A todos nosotros. Al eliminar ese. Vamos a utilizar. A lo que sería. De preferencia. Utilizar al seguidor de melee. Para lo que serían. Los DPS. Se curen. Y dejarle. El arquero. A lo que sería el tanque. Para que él también se cure. Utilizando lo que sería. La madura de Kuta. También pueden utilizar. Lo que sería el altar. Que está a ser. En el mismo cuadro. Para restaurar los puntos. Cada cierto tiempo. Si no mal recuerdo. Son minutos. Al eliminar el boss. Inicia un ciclo. De conteo. De tiempo. Que sería. De un minuto y medio. Para que vuelva a aparecer. Y así sucesivamente. La verdad. No tiene. Prácticamente. Pérdida. Es súper sencillo. Lo más importante. Es saber. Cómo llegar. Y todo eso. Y ustedes verán que. Poco a poco. Van tomando de la vuelta. La verdad. No se va a tomar. Nada de tiempo. Siempre recuerden. Que una de las personas. Tiene que llevar. Al chem. De preferencia. Las otras. Las dos personas. Tiene que llevar. Para repartir las pociones. Y poder darle. Mayor uso. A lo que sería. Las pots. Y no duren más. Recordar. Que aquí. Los huesos. Son preciados. Sobre todo. Para el tanque. Que. Le proporciona. Vida. A largo plazo. Aquí. Les voy a dejar. Lo que sería. Los rate. De los drops. Principales. De este boss. O los drops. Que normalmente. La gente busca. Según he leído. En una investigación. Que hicieron por ahí. En red. Que aproximadamente. Obviamente. Esto es un aproximado. No es nada. Real. Es ficticio. 56.2 kills. Da un promedio. De un ítem rare. Esto es un aproximado. Para las personas. Que tienen más o menos. Una duda. Como esto. Pueden darse. A entender. Que. Cada 52. O 56 kills. Objendrán un rare. Esto es una suposición. Aviso. Con este video. Voy a iniciar. Lo que sería. Un sorteo. Todas las personas. Que le den me gusta. Comenten. Y compartan. Este video. Con una persona. Van a participar. En dicho sorteo. Todos los videos. Que suba. Desde hoy en día. Contarán. Como para el sorteo. Yo voy a elegir. A las personas. De modo aleatoria. Una vez por semana. Yo creo que ya. Sin nada más que decir. Nos vemos. En el siguiente video. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.